La comparecencia de Carlos Mazón en las Cortes Valencianas por su gestión de la DANA se aplaza al viernes por la Alerta Roja en Valencia. Bueno, que se va a celebrar finalmente mañana, 11 y media de la mañana. Hoy hay restricciones de movilidad en más de 160 municipios valencianos por una Alerta Roja que ha obligado a retrasar también al menos hasta las 12 del mediodía la reapertura del A20 Madrid y Valencia y que mantiene suspendidos hasta este mediodía los servicios de alta velocidad entre Madrid y Málaga. Sobre el terreno, la DANA en Valencia deja 2.500 afectados cada día por los ERTE y más de 800 empresas han pedido ayudas. Salvador Navarro, presidente de la Patronía Valenciana, en estos micrófonos. Cerca de casi un 30% del PIB de la economía de la provincia de Valencia reside, está en esas zonas afectadas, que no quiere decir que esté el 100% afectado, pero una parte muy importante y esto lo hemos dicho nosotros también, aquí vamos a necesitar un plan Marshall de inversiones en infraestructuras pero también apoyos a la economía local, apoyos al consumo.